... Seguimos en Dato Universitario y ahora vamos a un visitante distinguido. Así es, es la distinción que le otorgó la Universidad Nacional de Córdoba a Miguel Ángel Castro Arroyo, el rector de la Universidad de Sevilla en España, prestigiosa casa de altos estudios, más antigua que nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, como casi todas las universidades europeas, la nuestra fue la segunda más antigua de América. Así es, estuvo en Córdoba y el ex rector Hugo Yuri le entregó la distinción. Y él habló con nosotros. Bueno, el sistema de educación superior en España es fundamentalmente público. Tenga en cuenta que la conferencia de rectores y rectoras de las universidades españolas la compone 70 y algo universidades, de las cuales 50 son públicas y 23, 24 son universidades privadas. Además, en términos cuantitativos, las universidades más voluminosas son las universidades públicas. No ya por el número de universidades, sino por el número de estudiantes que tienen, de investigadores que tienen. Y finalmente, cuando uno mira la posición en las clasificaciones internacionales, el peso significativo, el peso fundamental en la reputación y en el nombre de la universidad española radica y reside en las universidades públicas. En ese contexto, la Universidad de Sevilla es la segunda volumétricamente en términos de estudiantes de todo el Estado. Además, visitante distinguido de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Sabemos que la tarea de investigación en las universidades es muy importante, sobre todo por lo que después repercute en las sociedades. ¿Ustedes tienen presupuestos para investigar en las universidades allí en España? ¿Cómo es ese trato con los gobiernos? Bueno, estamos viviendo en esta actualidad, en este momento actual, momentos difíciles en la financiación con carácter general, pero el sistema en Europa del desarrollo de las actividades de investigación por parte del personal docente e investigador de las universidades corre a cargo de convocatorias competitivas principalmente, tanto a nivel de la Comisión Europea, con el programa Erasmus+, y ahora el Horizonte 2020, como a nivel nacional en cada uno de los Estados miembros. En nuestro caso, hay un plan nacional de investigación con unas convocatorias anuales para el desarrollo de proyectos, para la movilidad de estudiantes, para la compra de infraestructura científica. Y en tercer nivel, también en las comunidades autónomas que componen, en nuestro caso, el país, el Estado español, pues también hay convocatorias particulares en las que podemos participar los distintos miembros de las universidades de cada una de las comunidades. Estas serían las tres fuentes para sufragar los gastos derivados del desarrollo de las actividades investigadoras. Pasamos a otro tema y siempre estamos a conocer y destacamos la acción de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba y que tiene que ver con esto de abrir las puertas a distintos proyectos que a veces, digamos, si no fuera por eso, no se invisibilizarían, ¿no? En este caso, el proyecto Mateo. Claro, en la comunidad del Sauce almacena, primero la capta, la almacena y la utiliza al agua de lluvia, que es tan importante y dicen, según las investigaciones en todo el mundo, que tiene tantos nutrientes y tantas propiedades. Bueno, ¿cómo funciona este proyecto Mateo? ¿Querés que lo conozcamos, Mónica? En primera persona, por supuesto. Desde el proyecto Mateo vamos a diferentes escuelas y organismos de la provincia de Córdoba y otras provincias a instalar estaciones meteorológicas o pluviómetros y abordar temas referidos a la meteorología, a la hidrología, riesgo de incendio, inundaciones. El proyecto Mateo se llama así en homenaje a un estudiante científico, Mateo Rabagli Cáceres, un estudiante a nivel secundario que falleció y todo lo que hacemos nosotros acá es un homenaje a él. Mateo, además de significar su nombre, significa monitoreo automático del tiempo en escuelas y organismos. Imagínense la alegría para una escuela rural de contar con la facultad. Es impresionante. Pensé que nunca iban a tener en cuenta una escuela rural y fue al contrario porque es un ida y vuelta con ellos, maravilloso. Se aprende de todo, de manera integral, todos los contenidos con el proyecto Mateo. Imagínense el impacto que fue, no solamente para los chicos, sino para la comunidad. Acá hay chicos que por ahí no conocen mucho sobre la universidad y es muy importante que nosotros podamos llevarles todos nuestros conocimientos, todas nuestras experiencias a ellos y que puedan conocernos para que en un futuro ellos sepan que pueden ir a la universidad. Ahora vamos a conocer al PAMEG, un proyecto de mejoramiento para la enseñanza y el egreso de grado en la Universidad Nacional de Córdoba. Esto es de la Facultad de Artes, Mónica. Así es, justamente lleva adelante acciones transversales para fortalecer la realización y culminación de los trabajos finales de la licenciatura. Finalizó la novena edición durante el 2021 y ahora ya va a tener continuidad con la décima corte de este programa. Actualmente seguirán funcionando los espacios virtuales, el entorno PAMEG y la comunidad virtual PAMEG-Egreso. PAMEG-Egreso, más que un programa, es una comunidad. Y se conoce justamente cómo trabaja este programa de apoyo de la Facultad de Artes que presenta el espacio de tutoría, disciplina, de escrituras y entornos virtuales de apoyo e interacción. También digamos que acompañan en el trabajo final para el egreso. El trabajo final es la última materia con la que cierra la etapa de aprendizaje para ser licenciado o licenciada, pero también en la oportunidad para desarrollar un proceso creativo desde un punto de vista propio u original. También hay tutorías disciplinares y de escrituras porque te orientan en los diferentes aspectos que involucran el desempeño durante esta etapa, contribuyendo al vínculo entre los egresantes y la institución. Para ser beneficiario de PAMEG hay que completar un formulario que está en su página de internet, el formulario de inscripción al PAMEG, y acceder a la comunidad virtual Egreso con un instructivo que se puede descargar. Todo está allí en ese sitio en internet. PAMEG en torno del programa de apoyo al egreso de la Facultad de Artes. Ahora pasamos a conocer los distintos departamentos que tiene la Universidad Tecnológica Nacional Facultad de Córdoba. El Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. Mi nombre es Sergio Quinteros, soy ingeniero en sistemas, ingeniero especialista de esta casa de estudios de la Facultad Regional Córdoba. Desde mayo me tocó el desafío de dirigir esta carrera. Hacia adelante, esta carrera tiene desafíos muy importantes en su vida institucional. Nos toca el desafío de implementar un nuevo plan de estudio, el cual fue aprobado en la reunión del Consejo Superior de mayo. Este plan de estudio tiene nuevos alcances. Si bien nuestro título trabajaba mucho el tema del desarrollo de software, el desarrollo de sistemas orientados a la ingeniería, se agregaron alcances en la carrera que tienen que ver con la seguridad de la información, la ciencia de datos, el desarrollo de sistemas de comunicación y el desarrollo de software. Y el gran desafío es el año que viene implementarlo en todos los años de nuestra carrera. Lo que va a implicar preparar docentes, un trabajo administrativo importante de coordinación y un trabajo de comunicación muy importante hacia los estudiantes para que entiendan los cambios que se avecinan en nuestro plan de estudio. Otro gran desafío que vamos a tener en nuestra carrera tiene que ver con la acreditación. Estamos dentro del grupo que primero va a acreditar su trayecto formativo, es ingeniería en sistemas. Nos gustaría dentro del departamento sistemas convocar a todos, convocar estudiantes, convocar a docentes, convocar a graduados, convocar a no docentes, en este proceso que es muy importante para nosotros que es la acreditación. Bueno, nuestro departamento tiene un centro que se llama CIT, que es Centro de Investigación y Desarrollo de Sistemas. El centro como tal está dirigido por el doctor Marcisac. Dentro del centro tenemos áreas de investigación y desarrollo. La parte de investigación está coordinada por el ingeniero Vázquez, donde hoy existe un gran número de investigadores del departamento con grupos de investigación. Y el área de desarrollo está coordinada en mi persona, donde tenemos una gran cantidad de estudiantes, docentes y graduados trabajando en proyectos que involucran a organismos públicos, a empresas de nuestro medio, a los cuales se le brinda servicio de desarrollo, investigación, seguridad, consultoría y más de, a través de distintos convenios. En el último año muchos de esos convenios tienen que ver con la normativa que sacó Nación, referida a la Ley de Economía del Conocimiento, mediante la cual se generaron nuevos convenios para apoyar principalmente a la industria del software dentro del país. Nuestra carrera ha tenido un crecimiento muy importante en la cantidad de estudiantes. Este ingreso se da por el contexto nacional y mundial en cuanto al trabajo, el auge de la carrera informática, la facilidad en cuanto al home office que muchos están buscando. Formamos profesionales globales que trabajan con el diseño, la arquitectura de un software, la seguridad, la gestión de los datos y que generalmente dentro de los proyectos de desarrollo que involucran a muchas personas están dentro de las personas que dirigen los proyectos que tienen que ver con la construcción de un software. Bien, y hasta acá llegamos con este programa de datos universitarios. Sergio, ¿dónde nos pueden encontrar? En todo el Multimedio SRT, en Canal U, en tres horarios de lunes a viernes, en Canal 10 los sábados a las 5 y media de la tarde, en cba24n.com.ar, el portal de internet del Multimedio SRT, en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Así es, en todos estos lugares podés informarte sobre lo que ocurre en la Universidad Nacional de Córdoba y en todas las otras universidades nacionales de Córdoba, desde toda la provincia. Es la hora. Es la hora de irnos. Así que chau, chau. Nos encontramos mañana. Recuerden, chau.